El buque de carga Rondec ya se encuentra zarpando el mar desde China hacia Guayaquil, con los equipos que permitirán dragar la zona del río Guayas, la que tendrá un costo alrededor de 44 millones de dólares. La draga trabajará en unas zonas críticas que están en los alrededores del islote del Parmar, específicamente en el lado que está al frente de la puntilla, donde se ha formado un playón, que es visible cuando se cruza el puente de la unidad nacional. También incluye una parte con dirección al río Babaoyo. El buque había indicado que su llegada era para el mes de octubre, pero por consecuencia de los vientos huracanados y tifón que se registraron en la zona de China, el viaje se tuvo que reprogramar. La prefecta del Guaya, Susana González, dio un comunicado de que el buque llegará aproximadamente en 44 días y que se puede monitorear su avenida desde la aplicación Berser Finder. Familia guayacense, ecuatorianos todos que viven aquí en la provincia. Ya salió el buque de carga Rundel, que traslada la draga y todos los equipos que harán posible continuar con esta obra tan emblemática para Guayas y el Ecuador, el dragado de la ría. Los vientos huracanados y el tifón Muifa afectó las costas de China, obligando a reprogramar la salida de los buques. Pero hoy la draga ha zarpado. El tracking de la ruta lo pueden ver en tiempo real en la siguiente aplicación. El traslado marítimo toma aproximadamente 40 días de acuerdo a las condiciones climáticas. Hemos cumplido. Nuestro proceso de dragado sigue imparable. Familia, el dragado como las obras en Guayas, van porque van y van por su bienestar.